Soy el inteligente y a continuación te contaré quién es la chica que se viralizó en el cumpleaños de José Delgado. José Delgado es uno de los periodistas más reconocidos y apreciados en la televisión ecuatoriana. Su estilo único y entrevistas entretenidas lo han convertido en una figura destacada de los medios de comunicación. El 14 de marzo, el periodista José Delgado celebró su cumpleaños número 58 con una sorpresa durante el noticiero TTC Televisión. Su familia se encargó de homenajearlo en pantalla. La esposa de Delgado, la comunicadora Patricia García y su hija Débora Delgado, estudiante de producción audiovisual, tomaron el micrófono para felicitarlo y dedicarle palabras de cariño, así como para llevarle un pastel. Sin embargo, en las redes sociales el centro de la atención no fue esta vez el cumpleañero, sino la admiración por la belleza de las dos mujeres, en especial la joven Débora, a quien calificaron como preciosa y guapísima. Unos la compararon con la cantante británica Alvanesa Dua Lipa. Otros la declararon tan digna representante del Ecuador como la bandera nacional y el encebollado. Y varias mujeres, por otro lado, reconocieron la belleza de la joven, pero pidieron a los demás abstenerse de realizar comentarios inapropiados sobre ella. También pidieron desistir de buscar las cuentas personales de Débora. Finalmente, algunos decidieron que sienten tanta admiración por José Delgado como por su hija, quien tiene 19 años. Y cuéntanos en los comentarios es más guapa, que Débora Delgado o Luciana Guzmer. Antes de finalizar el video, apóyame suscribiéndote a mi canal de Youtube, y darle un me gusta a este video, con ese apoyo estaría dándome a conocer a demás personas, soy el inteligente, y nos vemos en el próximo video. Chau. . . . . . ¡Suscríbete al canal!